llamada a ser templo, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración, Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, casa de oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Egli y quienes salen, Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, señora Zayda. Hola, queridos amigos que nos escuchan. A través de esta emisora católica del Táchira Radio Natividad, dándole infinitas gracias a Dios, al Todopoderoso, porque nos ha regalado un día más de vida. Gracias, Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tantas maravillas. Aunque no las veamos, sabemos, creemos que Tú eres nuestro Padre y que Tú velas por cada uno de nosotros, que somos Tus hijos. Por eso te invitamos en este momento a este programa para que seas Tú, a través de Tu Santo Espíritu, el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos lleve a poder, pues, hablar, a poder decir lo que Tú quieres que digamos, Señor, y que sea para la edificación de todos nosotros, para la edificación de la comunidad que nos escucha, de la gente que nos escucha. Queremos, Señor, pedirte que nos acompañes y que nuestras voces sean portadoras de paz para todo aquel que nos escucha. Te entregamos todos los que están en este momento sufriendo, padeciendo alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad. Te entregamos a toda nuestra familia, Señor. Te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Te pedimos a Ti, oh Padre, Rey de la Gloria, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, nos concedas sabiduría, nos concedas salud, nos concedas una larga y santa vida, una muerte santa, y nos llenes de Tu paz y de Tu alegría. Guárdanos, Señor, como la niña de Tus ojos. Cuídanos y guárdanos allí dentro de Tus santas llagas. Nos permite, pues, que podamos ser portadores y mensajeros de buenas noticias. Bendito, alabado sea el Señor. Y también, pues, invitamos a nuestra Madre, a la Reina del Cielo, ¿verdad? A la Virgen María, en su advocación de la Inmaculada Concepción, en su advocación de la Virgen del Carmen, y en su advocación de la Virgen María de Jerusalén. Entonces, bueno, sí, ya estamos próximos a celebrar el Día de la Virgen del Carmen. La novena comenzaba antier, ¿verdad? O hasta ayer la podemos comenzar. Y si no, la empezamos hoy y hacemos dos días seguidos, ¿verdad que sí? Sí, sí, por supuesto. Bueno, este, bendito y alabado sea el Señor y bienvenidos todos. Entonces, hoy vamos a comenzar con un programa que, bueno, esperamos que sea de bendición, que pueda, que podamos todos, todos, ustedes y nosotros que estamos aquí, nutrirnos de lo que significa la obediencia. Es necesario obedecer en el mundo como, en un mundo como el nuestro. Y fíjate que es importante porque uno sale y escucha mucho a la gente, no, que lo que está pasando es un castigo de Dios por la desobediencia del hombre, por tantas cosas que están sucediendo. Bueno, pues Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Un Dios que nos cuida y que nos protege. Pero es el mismo hombre el que se castiga, es el mismo hombre el que, yo no sé a quién le estaba diciendo eso, pero yo decía, bueno, el mismo hombre que quiere autodestruirse porque si quiere, por ejemplo, que se casen los hombres, el hombre con el hombre y la mujer con la mujer, pues poco a poco la raza humana va a dejar de existir. Y estamos viendo cómo incluso lamentablemente también en nuestro país estamos siendo desobedientes, quizás algunas autoridades y están, se quieren establecer y sancionar unas leyes que puedan permitir tanto el aborto, la eutanasia, como el matrimonio igualitario. Bueno, entonces nosotros como católicos, pues tenemos que levantar nuestra voz y decir que no estamos de acuerdo con eso, que no estamos de acuerdo, que cuando el Señor nos llame a su presencia, por lo menos a mí, que por lo menos diga, ah, bueno, un día en un programa de Radio Eglis lo dijo. Entonces, por lo menos ya tengo como quien dice la excusa, ¿verdad? Ya, Señor, yo lo dije, allá yo lo dije. Este, pero tenemos que decir, los hermanos, no podemos quedarnos callados, ya esto no es cuestión ni de ideologías ni nada de eso, sino es cuestión de preservar lo que Dios nos ha dado, de preservar ese matrimonio entre hombre y mujer, y de ser obedientes, obedientes, que es lo que vamos a hablar en este mundo, convulsionado en este mundo, es de ser obedientes al mandato que Dios nos ha regalado. Así es, así que tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros queremos, con nuestra propia, a ver, tenemos un conocimiento que hemos adquirido a través de los estudios, ¿verdad?, de estudiar, indudablemente. Ese es el conocimiento, ¿verdad? Este, y a veces pensamos que solamente con ese conocimiento vamos a poder hacer todo. Tenemos todo bajo control y que mi decisión, la decisión que iba a tomar o la acción que voy a hacer es la correcta. Y puede ser, porque lo hemos analizado en nuestro conocimiento. Humano. Humano, voy más allá. Humano, voy más no. Exacto, más no quizás hemos pedido. Sabiamente. Sabiamente. Más no pidiéndole al Señor. Pidiéndole al Señor, y eso es lo que hace, indudablemente, cuando lo hacemos con nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad, nuestra gana, pues cometemos muchos errores y nos autodestruimos, como es lo que tú estabas diciendo. Vamos a escuchar tema, un tema musical. Al regreso venimos con más de su programa Casa de Oración. Ya volvemos. Mi casa es casa de oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Hoy viernes, viernes, que, ocho, ¿no? Ocho de julio. Nueve. Nueve. Es que yo estoy un poquito. Nueve de julio. Nueve de julio, claro que sí. Y, bueno. En estos días no cumplió años un tío tuyo, Carlos Julio. Sí, me imagino. Cinco de julio. Ah, bueno. Normalmente los que nacieron el cinco de julio le pusieron julio. Él es Carlos Julio. Sí, saludos, claro que sí. Saludos y bendiciones a Carlos. Sí. Estamos hablando, y este tema muy bonito, como todos los temas, porque desde la palabra de Dios, Dios, por supuesto, es la enseñanza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y hablando de esa desobediencia, bueno, nos vamos al protobangelio, ¿eh? Cuando habla precisamente que todo era caos, ¿verdad? Y vino el Señor a colocar orden. Y la palabra tuvo poder, fue obediencia, ¿verdad? En la obediencia de Dios. Hágase y se hizo, fue obediencia. Pero también este producto de la desobediencia también entró el pecado al mundo, que nos habla, nos relata el libro del Génesis. La desobediencia por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Y por la obediencia de un hombre entró la salvación y la vida a él. Entonces, cada una, tanto la desobediencia como la desobediencia, traen sus propias consecuencias. 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 Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra vida. Porque está pasando lo que está pasando. No nos vamos a ir al ámbito amplio. Solamente vámonos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Lo que puede estar ocurriendo con algún hijo, con algún familiar, con alguien muy cercano, que, ¿por qué está sucediendo? Bueno, entonces vamos a ver en dónde fue que quizás calculamos mal con nuestro propio conocimiento, sin pedirle ayuda al Señor, al que todo lo puede, al que todo lo permite. Y hemos actuado mal o hemos hecho alguna cosa que no era lo correcto. Y eso nos ha llevado, indudablemente, a un problema o alguna dificultad con esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido obedientes al plan de Dios? ¿O será que continuamos dándonos golpes con esa misma piedra? Bueno, dice que el hombre es el único que tropieza con la misma piedra varias veces. Bueno. Sí, puede ser posible que nosotros tropecemos precisamente por no escuchar, por no atender aquellas voces que son autoridad para nosotros. Cada uno de nosotros, o sea, fíjate, lo que tú hablabas hace rato, la obediencia o la desobediencia implica una relación de autoridad con. Entonces, todos, todos tenemos a alguien que está por encima de nosotros en la autoridad. Sea, este, póngale, por ejemplo, en el trabajo está el jefe, en la casa está el papá y la mamá. Este, a nivel nacional o a nivel de un país está el presidente, los gobernadores. Entonces, siempre hay, bueno, a nivel, por ejemplo, de nosotros de la iglesia, como iglesia católica tenemos los sacerdotes, el obispo, el papa, los cardenales. Bueno, cada quien tiene una autoridad, o sea, alguien que te va a indicar y que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, generalmente cometemos ese pecado de soberbia que pensamos que todo lo estamos haciendo bien y entonces no escuchamos la voz, esa voz de autoridad, esa voz que está, o la voz de Dios, porque fíjate, a veces hasta en un niño pequeño que te hable, ahí tú puedes escuchar la voz de Dios. A veces nosotros que pensamos que los niños no tienen, o sea, como voy a escuchar, yo a un niño pequeño y uno ve como en situaciones que hay un problema, que hay algo difícil y un niño llega y te habla y te da una luz, te da una solución de lo más sencillo que tú dices, oye, es verdad lo que está diciendo. O sea, te ilumina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es como esa autoridad máxima también en la Santísima Trinidad, pues nos habla. Pero nosotros muchas veces nos cerramos, cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, que puede ser, por ejemplo, con el esposo o con la esposa o con el hijo o con el papá, la mamá. O sea, entonces tenemos que estar atentos, atentos a la voz de Dios que nos habla y ser obedientes. Por eso el Señor nos ha dejado sus mandamientos. Están los mandamientos de la ley de Dios, están los mandamientos de la iglesia, están las obras de misericordia que nosotros tenemos que obedecer, tenemos que poner en práctica. Ah, pero ¿por qué tengo que obedecer a alguien si esa persona, a ver, no es más que yo o no es más estudiada que yo? No sé, podemos tener muchas cosas que nos puedan ir a la mente y yo puedo decir, no, pero ¿por qué tengo que obedecerle? ¿Acaso que quién es esa persona para mí o qué sé yo? Bueno, sucede, ¿verdad que sí? Y eso sucede muy frecuentemente. Y perdón, tú me hiciste acordar de algo en estos días, en estos 50 segundos que nos quedan, hay algo que me acordé rapidito, una esposa con un esposo. La esposa, el esposo no estudió, llegó, estudió primaria y la esposa pues sí tiene sus estudios avanzados. Y la esposa decía, ¿por qué yo tengo que dejarme gobernar de este hombre si ni siquiera llegó, terminó la primaria? No puede ser. Entonces, hasta que, menos mal, siendo una mujer de Dios, descubrió que ese hombre, Dios, lo ha dotado como cabeza de hogar de la inteligencia, de la sabiduría para gobernar su casa. Entonces, fíjate. Eso fue muy bien el Espíritu Santo. Sí, señora. Si no la casita estuviera ahorita. No, no, no estuviera. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Programa Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Cuando son las 5 y 22 minutos de la tarde. Continuamos. Eglis, y estamos hablando sobre la obediencia, pero también, por supuesto, tenemos que hablar. Hablar de obediencia, tenemos que hablar de cuando no somos obedientes, la desobediencia. La obediencia trae unas consecuencias y, por supuesto, que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿sí? ¿Qué consecuencias hoy estamos viviendo producto de nuestra desobediencia? Pero hay alguien que nos muestra desde la palabra de Dios, como cristianos, al cual debemos obedecer a Dios, indudablemente. Pero San Pablo nos dice algo muy hermoso, porque Jesús, escuchen, Jesús, nuestro Señor Jesucristo es el modelo de autoridad, pero también es el modelo de obediencia. Y por eso nos vamos al libro, precisamente, de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, donde nos habla de Jesús, ¿sí? El mismo Jesús, dice, aunque existía con el mismo ser de Dios, que era Dios, ¿verdad?, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Y fíjate, claro que sí, de verdad que la obediencia de Jesús nos tiene a nosotros que impactar, porque él siendo Dios, Hijo del Dios Altísimo, Creador del Universo, la palabra por la cual fue hecha el Universo, el Verbo hecho carne, se dejó, se sometió a la autoridad de un hombre y de una mujer, de sus padres, ¿verdad? Y fue, dice la palabra, que él crecía en tamaño y en sabiduría, pero que creció bajo la autoridad de sus padres. Entonces, mira cómo, hablando precisamente de eso, cómo hay muchos hijos que no quieren obedecer a sus papás. Y encontramos, por ejemplo, una carta que una mamá le escribió, a ver, señora Cede, ¿cómo es que se llama su nieto? Ah, bueno, fíjate, Aarón, mira, mira la carta que le escribieron. La mamá le dice, como parece, querido Aarón, como parece que has olvidado que tienes solo 13 años y que soy yo tu madre, y como te niegas a aceptar el control, creo que necesitas una lección sobre independencia. Como dices que ganas tu propio dinero, porque el niño es youtuber, va a ser más fácil pagar todas las cosas que yo he comprado para ti antes. Si quieres usar tu propia lámpara o utilizar internet, tienes que pagar una parte de su costo de los siguientes servicios. Alquiler, 430 dólares. Electricidad, 116 dólares, con razón que dicen que en el exterior es caro los servicios. Internet, 21 dólares. Comida, 150 dólares. También tendrás que tirar la basura los lunes, miércoles y viernes y pasar la aspiradora esos días. Tienes que limpiar tu cuarto de baño todas las semanas, hacer tu propia comida y limpiar cuando hayas terminado. Si no lo haces, te cobraré un extra por la limpieza que tenga que hacer por ti. Si decides que prefieres ser mi hijo otra vez en lugar de mi inquilino, podemos discutir los términos de nuevo. Saludos, saludos, mamá. O sea, o era su hijo o era su inquilino, porque entonces muchos hijos piensan que los padres son como, a ver, sí que son los propietarios. O sea, que ellos pueden mandar, que ellos pueden gobernar, que las cosas cambiaron, que ahora son los hijos los que gobiernan a los padres. Entonces, tanto, Iván, que me contaba una prima que vino estos días de, estuvo que estar aquí estos días y tiene unas gemelitas muy hermosas, mis niñas lindas, de cinco añitos. Este, me estaba contando que, o sea, por un tratamiento médico vinieron y entonces me contaba que, bueno, que tuvieron que comprar una laptop para que la maestra, pues, le pueda escribir allí las tareas a las niñas. Entonces, que las niñas dicen, papá, no toques nuestra laptop, esa es nuestra laptop. Y a la mamá también le dice, mamá, cuidado, esa es nuestra laptop. Si la vas a utilizar, tienes que pedirnos permiso. Sí. Entonces, de cinco años, entonces imagínate, entonces la mamá le dijo, ah, sí, pues esa no es su laptop, esa es mi laptop y de su papá, porque somos nosotros los que la pagamos. Cuando ustedes crezcan y puedan pagar una laptop, entonces ahí sí dicen que esa es su laptop, pero mientras tanto, esa es nuestra laptop y la podemos utilizar nosotros también. Entonces, fíjate, es algo que, Dios mío, este, aún desde pequeño, los niños ahora están como naciendo, o es el ambiente, o yo no sé, este, que, que bueno, que comienzan a rebelarse en contra de los papás. Pero, por eso tenemos que pedir la sabiduría del Espíritu Santo, porque cuando se gobierna con sabiduría, cuando se gobierna con amor, es fácil. Quizás para, bueno, si yo digo que cuando está el Espíritu Santo allí presente y le pedimos que nos ilumine para poder dar esas directrices, esas leyes, por ejemplo, en nuestro hogar. Este, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los hijos, pues a lo mejor son más, se pueden gobernar más, a pesar de que todos son diferentes, los hijos son diferentes. Unos son más dóciles, otros son más, menos dóciles, pero, este, definitivamente la autoridad viene de Dios y, este, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder gobernar primero nuestro hogar. Y, si Dios nos ha encargado, aparte del hogar, algún destino, no sé, llámese, no sé, otra cosa, ¿verdad?, el trabajo, no sé, otro sitio, otro lugar, pues tenemos que pedirle al Señor que también nos capacite y nos dé la sabiduría para poderlo hacer de acuerdo al plan de Dios. Claro que sí, Cristo nos enseña, y Jesús nos enseña a través de su palabra, Él nace obediente, ¿se somete a quién? A Jesús, a José, a María, dice, a sus cuidados y a su autoridad, y muere obediente, obedeciendo hasta la muerte, y muerte en cruz. Vamos a escuchar música y regresamos enseguida. Familia que reza unida, permanece unida. Familia, familia que reza unida, permanece unida, y hoy más que nunca tenemos que unirnos en familia para pedirle a Dios, para que nos ayude en tantas circunstancias que se nos está presentando y se nos presenta en nuestro día a día. Por eso tenemos que orar, orar y orar. En mi casa hay una persona que conozco, pero no quiero nombrarla, pero está aquí al lado mío. Ella insiste, insiste, insiste y persiste en que tenemos que orar, 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 orar. Orar y juntos. Y a veces nosotros, porque en la casa somos cinco, mi suegra, mi esposa, mis dos hijos y yo, el otro hijo está lejos, está en Chile. Y hay que orar también por él. Pero indudablemente tenemos que estar unidos. A veces nos da un poquito así como de flojera, ¿no? De que estamos haciendo alguna cosa, estudiando, trabajando en la misma casa y nos da flojera así como dejar lo que estamos haciendo para irnos a orar o para rezar un padre nuestro o el rosario. Pero tenemos que doblegar esa pereza, ¿no? Podemos decirlo así, esas perezas. ¿Por qué? Porque ahí, cuando no aceptamos la invitación a alguien que nos invita, vuelva de abundancia, a orar, a reunirnos en oración, pues indudablemente no estamos siendo obedientes, obedientes al susurro del Espíritu Santo, definitivamente. Y cuando no lo estamos haciendo porque nos da pereza o por esto que acabo de contar hace un momento, pues entonces entra la desobediencia y cuando entra la desobediencia entonces ¿qué vienen los problemas? Vamos a ser obedientes. ¿Nos cuesta? Sí, pero tenemos que ser obedientes a una autoridad, a una cabeza. Y más aún cuando sabemos y entendemos que esa cabeza, que esa autoridad es guiada por el Espíritu Santo. A través de que, ¿y cómo nos damos cuenta? Por las obras, por tus obras las conocerás. Hoy nos habla... Por ejemplo, aquí, ¿quién es la autoridad? ¿Aquí? Sí, ¿quién es la autoridad para nosotros? No, la señora Zayda es la autoridad. Ah, ok, ok, claro. Ella nos avisa y ella nos dice, tienen tanto y tanto y tenemos que cumplir y obedecer. A veces somos desobedientes, ¿verdad, señora Zayda? Yo siempre le digo, gracias por tenernos pacientes, señora Zayda, que nos pasamos un poquito. Pero bueno, esa es la autoridad y así en ese ejemplo que acabo de decir tan sencillo, pasa en nuestro día a día. Yo estoy hablando de este ejemplo, pero así pasa en otras circunstancias. A veces nos podemos ver, sí, como que dónde está entonces si tenemos que someternos a alguien, ¿dónde está nuestra libertad? Si tenemos que estar sometidos a alguien, ¿dónde está nuestra libertad? Bueno, precisamente, fíjate, mientras más obedecemos, somos más libres. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, el que se equivoca es el que manda, no es el que obedece. Entonces, estamos libres porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo según lo que nos están mandando. Y si nos equivocamos o si pasa algo, no es responsabilidad nuestra. Es el que nos está mandando. Dice el catecismo de nuestra iglesia, dice, obedecer significa confiar en quien manda. Obedecer significa confiar en el que manda. Por eso es que tenemos que obedecerle al Señor y confiar en Él, Iván. Tenemos que darnos cuenta también en quién vamos o estamos poniendo nuestra confianza. Importante. Humanamente estamos hablando, ¿no? Importante, porque fíjate también que no podemos obedecer a alguien que no está sujeto a Dios. Ajá, ¿cómo es eso? O sea, por ejemplo, si en el hogar, supongamos el hogar, la cabeza del hogar es el hombre, pero la cabeza del hombre o a quien está sujeto el hombre o debe estar sujeto es a Dios. Igualmente, toda autoridad tiene que estar sujeta a Dios. Entonces, cuando alguien no está sujeto a Dios y está dando órdenes que no son morales, que son amorales, que van en contra de la moral, de las virtudes, de la ley natural de Dios, la persona que está allí, la que debe obediencia, tiene legítimo derecho en rebelarse, en no cumplir. Claro, porque está... Por ejemplo, un papá, claro, los papás tienen autoridad sobre los hijos, pero un papá que, por ejemplo, quiere violar a su hija, que le está diciendo a su hija que haga cosas que no son normales, que no las debe decir un papá a una hija, la hija tiene todo el derecho de rebelarse en contra de ese padre. Así sea su papá, pero si le está mandando a robar, si le está mandando a hacer cosas inmorales... No. Entonces, no, ella tiene todo el derecho de rebelarse. Y así en todos los ámbitos de la vida. Claro, por supuesto. Y bueno, tú me estás hablando de eso y ante eso, pues indudablemente que hay autoridades, ¿no? Hay autoridades y personas que están capacitadas para tratar esos temas, ¿no? Y llevarlo por el cauce que es. ¿Para qué? Para que haya una norma, una ley que juzgue y que dé un veredicto, se dice, no sé. Sí. Entonces... Sanciones sobre... Una sanción, exactamente. Pero eso ya en el ámbito... Por eso tenemos que pedir, pedir mucho a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude, Eglis, en este transitar. O sea, y más salud con tantas cosas que hoy día... Pero es que hoy día, pues, se han como cargado más, ¿no? Se han como... Se muestra más. Hay más... Se ve como más... Ante esta circunstancia, esta pandemia que estamos viviendo, esta... Que se encierra, que... Pues, han salido muchas cosas a la luz y uno se queda sorprendido, pues. Y uno se queda sorprendido. Claro, o sea, tú quieres decir, la gente se ha... Por las cuestiones de la pandemia y de la... Que tenemos que estar resguardados en casa... El confinamiento, el confinamiento. Entonces, se han salido a la luz muchos casos, muchas violaciones. Eso lo escuchaba también ayer de una persona que contaba, incluso aquí en el estado Táchira, cosas horribles. Las cosas feas que han sucedido, precisamente por eso, por la desobediencia. ¿Primero a quién? A Dios, Iván. Porque es que la paga del pecado es la muerte definitivamente. Entonces, pues, tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine. En cada paso que vayamos a dar, Espíritu Santo guía nuestros pasos. Guía nuestros pensamientos, guía nuestras palabras. Ahora, Espíritu Santo, bendice e ilumina al que está sobre mí, al que yo debo obedecer. A mi jefe, a mi presidente, a mi gobernante, a todo el que está por encima. Entonces, tenemos que obedecer y orar por ellos. Y vamos a escuchar música y vendemos enseguida. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración cuando estamos llegando ya al final por el día de hoy. Eglis, ¿tienes algo? Sí, mira, tenemos por aquí un mensaje. Dice, bendecida tarde, para por favor colocar en la Eucaristía. Por el don de la vida de Graciela Celis. Gracias, Graciela Celis. Y esa música que nos tiene la señora Zayda bailando. Bueno, a mí me tiene aquí bailando. Pero fíjate que escuchaba y recordaba con esa canción se mueve la mano de Dios. Claro, yo me la sé en ti y en tu familia. Recordaba mucho los congresos de la fundación y se me vino a la mente nuestra hermanita Zayla, que en paz descanse, ¿verdad? Que hace 15 días el Señor la llamó a su presencia. Una mujer que llevó ella junto a su esposo a muchas parejas a los pies del Señor. Entonces, bueno, bendiciones. De verdad que ha sido muy duro toda esta situación de esta pandemia. Muchos familiares. Ayer falleció una hermanita de nuestra comunidad de Filipo, Durvis. La mamá de nuestra hermana Irayma. Y bueno, así mucha gente que el Señor ha llamado a su presencia. Entonces, pues tenemos que pedirle mucho a Dios por toda esta gente que está partiendo a la eternidad. Y nosotros, hermanos, cuidarnos, cuidarnos, cuidémonos, por favor, cuidémonos. Y cuidemos a los nuestros, a los que están a nuestro alrededor. Señor, seamos obedientes, hijos, seamos obedientes, padres, seamos obedientes todos. Seamos obedientes a las normas que nos ponen, ¿verdad? Y bueno, pues pedirle al Señor que nos cubra con su sangre preciosa y que podamos, pues, este, ser, o sea, poder disfrutar de esta vida y ver cuando esta pandemia ya el Señor la erradique por completo. Pedirle eso al Señor que erradique, pues, esta situación de esta pandemia. Y bueno, estamos hablando precisamente de la obediencia, de la obediencia, Iván. No sabemos cuántas cosas, cuánto pecado hay en el mundo. Y por esa desobediencia llegan tantas situaciones, situaciones que traen tristeza, que traen dolor y que la gente culpa a Dios. No es Dios, no es Dios, no. Dios no es el responsable de todo esto o de tantas situaciones de que los matrimonios a lo mejor se separen. Dios no es el responsable. Es la propia humanidad, es la propia humanidad y que tenemos que reconocer delante de la presencia de Dios que hemos pecado y pedirle perdón al Señor, pedirle que tenga piedad y misericordia. Por eso tenemos que, amigos de la iglesia, todos los que están escuchando, señora Zaira, tenemos que estar atentos. Mira, si estamos escuchando en este momento esta, pues, tenemos que pedirle y darle gracias a Dios, indudablemente. Porque Él siempre, de una u otra manera, Él siempre quiere el bien para el hombre. Producto de la desobediencia, pues, sabemos mucho que estamos torcidos. Bueno, quiero decir, por mal camino, producto de la desobediencia. Pero si hoy estamos escuchando este programa, podemos estar pensando, ay, en fulanita y en fulanito. No, primeramente soy yo, primeramente soy yo el que tengo que tomar esta enseñanza o esta, lo que el Señor hoy nos quiere mostrar. Tenemos, indudablemente, y si estamos escuchando en Radio Natividad es porque buscamos de Dios, estamos buscando de la palabra de Dios. Y el Señor en todo momento nos está buscando a nosotros. Y Dios siempre nos está susurrando al oído. Que esté llegando así, accidentalmente, pensaría a Radio Natividad, ¿no? Es Dios que te está buscando. Y si es primera vez que estás escuchando esto, yo te voy a, quiero proclamar este versículo que está en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 25, 1, 25, en la Carta de Santiago, dice. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Esa es una promesa a quienes son obedientes. Claro. A quienes son obedientes, pero obedientes a quién. ¿Qué estamos escuchando, Eglis? A los mandatos del Señor. Sí, estamos escuchando a los mandatos de Dios. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, claro que sí. Cuando nos sometemos a ella, ponemos nuestra mirada fijamente, atentamente a la ley perfecta, dice aquí. Pues será feliz en lo que hace. Sí, pues claro, y tiene que ser así, porque lo dijimos al principio, la obediencia nos hace libres. O sea, ser obedientes, no nos coartan, no nos hace esclavos. No, al contrario, es libre porque el que obedece no se equivoca. No se equivoca. Se equivoca es el que manda. El que manda, exactamente. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, nos dice lo siguiente. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Confianza delante de Dios. Y Él nos dará todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Qué lindo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a, en este momento, vamos a mirarnos al espejo. A mí me gusta mucho esa parte. Vamos a mirarnos al espejo. ¿Cómo nos estamos acusando nosotros exactamente en este momento? ¿Cómo nos estamos acusando? ¿Sí? ¿O no? ¿O cómo nos estamos acusando? ¿Cómo nos estamos viendo en este momento con respecto a la obediencia? O sea, si somos obedientes o no, somos obedientes a los mandatos de Dios, a lo que Él tanto agrada, que seamos obedientes. Entonces, pidamos al Espíritu Santo, amigos, que nos ayude en este caminar, que nos ayude en este momento a aprender a ser obedientes. Obedientes primeramente a Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Obedientes, por supuesto, a nuestro hogar, a nuestra familia, porque somos obedientes cuando cumplimos y hacemos lo que debo hacer en mi rol como cabeza de hogar. Para los hombres, para los varones que están escuchando, pero también ese rol de cabeza de hogar para esa mujer que está sola, que no tiene un esposo a su lado. Pero que podamos ser obedientes entendiendo de que primeramente está Dios. Y si Dios está por encima de mi hogar, de mi familia, de ahí en adelante, Él le corresponderá colocar en el corazón de cada miembro de la familia la gracia, el deseo de poder ayudar y todos juntos, en hogar, en familia, en comunidad, poder salir adelante, victoriosos en todas las circunstancias que se nos presenten. Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Llegamos ya al final, Iglesias, por el día de hoy. Todos estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga y nuestra hermana servidora, que nos tiene mucha paciencia, la señora Zahida. Frente a los micrófonos, mi esposa Eri, que en saludar les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.